Esto es pa' fluirlo a tope, loco. ¿Lo sabes o no? Yo, yo. ¿Lo creéis? Sí. Muy guapo. A ver si alguien me da el tiempo, hermano. Ah, como todo el mundo se la está bailando, hermano. ¿Os gusta mucho bailar? Ay, yo. ¡Tres, dos, uno, dale! Yo no sé si voy a ganarte o no. Tampoco me lo tomo en serio en la competición. Tú sí, porque eres ese típico niño que quiere tener un hemisferio a base del rap. O sea, eres un segundón. Toda tu vida lo será. No te quiero hablar de cosas atravesadas porque si no te golpeo el pulmón. Tú puedes ser como David el Gnomo, pero busca Eolo. Así que tu sueño se frustró. No se frustró, sigo ese sueño. Aunque lo perseguía cuando era pequeño. Claro que quiero ser un niño con cuerpo de hemisferio. Porque a todos mis rivales pongo hardcore y los parto al medio. ¿De una vez más son serio? Así es como lo hago. Hago los trucos que no hacen ni un mago. La solución no se encuentra en el rincón del vago. Espero que con las rimas que te gano quede claro. Queda claro como el agua, primo. Yo que sé, en verdad, a ti te estiro como un producto caro. Y con descaro, a caro, acaba contigo la calor, mi colega la caro. ¿Entiendes, bro? Solo bravo, pura calle. No lo sé, eres un joder, puedo ser malo. Yo que sé, en verdad, que voy a decirte. Yo soy Hitler y voy a quemarte. Mierda. Yo no soy un pose raro. Tú eres tan gay que vas a un restaurante y pides dos de rabo. Así es como lo hago. Si quiero, te condenamos porque con este flow yo te muestro todo el descaro. Que como yo lo hago no hay ninguno. Así es como lo hago y lo asumo. Te están enseñando cómo se hace la esencia de la uno. Mientras que tú vas de yonki y te mareas con la esencia de este humo. De este humo, no. Yo voy de yankee, bro. Ya lo sabes, otro por el buque que a golpearte en el cerebro. Tú no tienes nada. Tú tan solo, tío, lanzas palabras que no tienen pa' mi criterio. En el hemisferio lo derrito. Tan solo cuando yo pego gritos y subo hasta... ¿En qué lado, hermano? Si yo que sé, si me he frustrado. Chúpame la polla que te encantará después. ¡Última! No soy tan gay como todos tus grupos. Así es como lo hacemos con el flow que repercuto. Vale que tenías clases y de que eras el más puto. Sacabas con sus pensos en el insti bueno. Así lo hacemos. Yo sí que quemo, puro relleno. Tu máxima evolución es la Pokédex con Pokémons. Así es como lo hago, lo tuyo es puro relleno. Yo estoy lleno a 300, pero no encuentro los frenos. ¡Tiempo! ¡Jurado! ¡Tres, dos, uno! ¡En el cupé! ¡Un ruido pa' Chabán Verde!